A continuación, invitamos a la hermana, poetisa Rosa Chisca. Buenas noches, mi nombre es Rosa Chisca. Los tres poemas que voy a leer son de mi poema de transmutación. El ombligo de la luna. Santificado sea mi cuerpo, o maldito sea bajo tu lengua venenosa. Mis pies descalzos te tocan tu espalda, tu boca mi ombligo. Como el sexto lugar prohibido que es abierto para tus aguas. Tus aguas me embriaban, me endulzan como mandarinas heladas. A las siete de la noche que no debe ser, pero están en nuestra cama. Volvamos a dormir que aún no ha amanecido. Acuéstate en el ombligo de la luna, donde renaces cada domingo con mi luz. Y mi cielo que ahora es que... El siguiente poema se llama El odio despiedado de una mujer. Verde en volteretas, jugando con tu vida. Lanzarte en un soplo, mofarte frente a frente. Blastremar tu presencia, tu alma, tu locura. Trazarte arriba en el vermellón. Flagelar tu deseo. Masturbarte en potencia. Quebrarte las ganas, morder tus pecados. Quemar tus miradas, ahogar tu tacto fuera de este cuerpo. Remover falsedad que te habita. Morbosidad que se esconde. Sarcasmo que te apaga, escupiendo tu cara. Encerrarte en un amuleto verdejado. Momificar tu cuerpo tan amado. Renovando estatismos. ¿Qué encripta esa piel de cien lunas? En un óscuro instante. De esa cama dispuesta bajo un torso embriagado. Podría aceptar infinidad de textos. Pero lo dejo a tu boca. Para que extingue el diccionario en un susurro en mi interior. Como mariposa o veneno rectil. Bajo tu manto puedo batirme. Como remolinos. Estir volando cada piel de la tuya. Para que la mía se implante esta vez para siempre. El último es de transmutación. Yo sublimaré los fuegos animales dentro de mí. Y los transmutaré en un fuego divino que todo lo consume sobre la aldada del templo interior. La transmutación. Metástasis de tu cuerpo. Venus. Diminuto animal que estalla. Apapullando esa fuerza máscara entre margen de occidente no creíble. Como farsa que lanza la boca del hombre. Mujer ahoyido del hierro. La guerra no te da pánico. Regardeces cada espacio de tu cuerpo sublime. En tu sutil recriación. Envuelves y dominas lo que estudió. Que las margaritas y sus sopas no se desangren. Pisadas fuerte como la mirada que navega y que se lleva a los un retorno. Bueno, tengo un último. Quiero leer lo que se llama Rojo. Tengo el alma suicida. Que mis venas fueran ríos caballosos. Añelo. Para desnistir tu ostentosa forma de ser. Rojo. Culparte en rojo. Culparte por el beso Judas. Por el amor que no es suficiente. Por mi cuerpo que se ha vuelto tuyo. Culparte, culparte. Culparte porque existes. Porque soy suicida. Porque tus oídos no me escuchan. Porque mis ojos no ven más allá que tus figuras ostentosas. Te veo en los pasos del bar. En dos tacones. En la banda del parque. Tengo furia del rojo. Asco del rojo vertiginoso. Que me coquetea por lo menos los domingos. Los paseos al cementerio como el corte viajo. Tengo el alma suicida. Tengo el alma en rojo. Rojo. Gracias.